El Algeciras Cuy de Fútbol con el fichaje de Mario Ortiz tiene todas las fichas cubiertas. Ramón Robert dijo en rueda de prensa de presentación del jugador que hasta el 31 de enero pueden salir nuevas oportunidades de fichajes, pero en este momento muestran su máxima confianza en los jugadores y cuerpo técnico actuales. Y realmente pues tenemos fichas cubiertas. Es un mercado en el que hasta el 31 de enero pueden pasar cosas, pueden salir oportunidades, puede haber algún jugador que se mueva o no. Hoy están cubiertas, máxima confianza en todos los jugadores que tenemos como siempre en ese cuerpo técnico y veremos cómo va evolucionando el mercado y veremos si salen oportunidades, si hay algún movimiento. Estamos atentos como cada mercado y vamos a ver lo que pasa y plena confianza en lo que tenemos, que son los jugadores que cada fin de semana se dejan la piel para sacar esto adelante. Y pide tranquilidad. Cuando se hace bien el trabajo, dice, los resultados tienen que llegar. El mensaje es de apoyo para la plantilla y staff técnico. La pregunta puede ser contestada como aficionado, puede ser contestada como directivo, sea de una manera u otra. Al final el mensaje es tranquilidad. Ya vivimos también un momento, si recordamos antes de fiestas, hubo un momento en que se hablaba de que si ya estábamos cerca del abismo, ni estábamos tan cerca del abismo ni ahora estamos tan cerca tampoco, ni del abismo ni del playoff. Cuando se hace el trabajo día a día y se hace el trabajo seriamente, y lo que te puedo asegurar es que el personal que tenemos en el área deportiva, jugadores, cuerpo técnico, staff deportivo, lo intentan y trabajan cada día para que lleguen los resultados. Al final con el trabajo bien hecho los resultados llegan. Gracias. 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 Gracias.